La Casa de la Juventud de Ginés acogía este martes una sesión extraordinaria del Ayuntamiento Pleno con el sorteo de los miembros que compondrán las mesas electorales de las elecciones europeas que se celebrarán el próximo 25 de mayo como único punto del orden del día. En Ginés tienen derecho a voto un total de 10.030 personas, que se dividen en siete secciones. De esta forma, las secciones 1, 3 y 6 votarán en el Colegio Ángel Campano, donde se repartirán en seis mesas electorales, mientras que a las secciones 2, 4, 5 y 7 les corresponde votar en el Colegio Carmen Iturbide, donde se dispondrán siete mesas. El horario en el que permanecerán abiertos ambos colegios electorales será de 9 de la mañana a 8 de la tarde de forma ininterrumpida. En estos días, las personas que han resultado elegidas por sorteo para ser presidente, vocal o suplente de cualquiera de ambos, recibirán la pertinente notificación en sus domicilios, teniendo de plazo hasta el 10 de mayo para presentar cualquier tipo de alegación al respecto, algo que pueden hacer bien en el Ayuntamiento o en la Junta Electoral.